En este vídeo te voy a enseñar a cómo descargar e instalar el emulador de Android LDPlayer para PC en su última versión de este año 2024. Bien gente, para poder obtener el emulador LDPlayer en nuestra PC, vamos a tener que ir al enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo. Cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página y desde aquí solamente debes darle clic en donde dice descargar y te va a llevar a la página oficial del emulador LDPlayer para que nosotros podamos descargar la última versión. No importa cuándo veas este vídeo, siempre vas a descargar la última versión del emulador LDPlayer. Así que para poder obtener el instalador vamos a darle un clic en este botón que dice descargar Free Fireer. Una vez que se complete la descarga te puedes ir a tu carpeta de descarga o te puedes ir al historial de descarga y aquí vas a encontrar el instalador que acabamos de descargar. Le puedes dar un clic y vamos a esperar hasta que nos aparezca la ventana de instalación. Si tú no quieres cambiar la ubicación en donde se va a instalar el emulador LDPlayer, le puedes dar en el botón que dice instalación rápida. Pero si tú quieres cambiar el disco o cambiar el lugar en donde se va a instalar el emulador, te tienes que venir a esta parte que dice instalación personalizada. En este botón de aquí tú vas a poder cambiar la ubicación en donde se va a instalar el emulador LDPlayer. En mi caso voy a dejar la ubicación por defecto, así que le voy a dar en el botón que dice descargar ahora y obviamente, ok, aquí es muy importante. Como puedes ver, este instalador contiene anuncios, por lo tanto, si no queremos instalar estos programas que nos salen en estos anuncios, debemos de darle en el botón que dice rechazar. Obviamente, si tú le das en aceptarse, te van a instalar estos programas. En mi caso, este antivirus no me llama la atención, así que lo voy a rechazar. Este otro anuncio también lo voy a rechazar. Y listo gente, debemos de esperar hasta que se descarguen algunos archivos. Luego de eso va a empezar la instalación. Y algo muy importante que debes saber, es que a veces el instalador se queda pegado, pero eso no significa que no se haya podido instalar el emulador. Pero ojo, si te salieron los accesos directos en tu escritorio, eso significa que tú sí has completado la instalación. Así que solamente deberías de abrir el emulador. Y antes de abrir el emulador LDPlayer, te voy a recomendar algunas cosas que debes tener en cuenta antes de abrir un emulador. Lo primero es tener la virtualización activada. Por más que tú tengas una PC Gamer, si no tienes activada la virtualización, el emulador te puede ir mal. Con ir mal, me refiero a que te puede ir con mucho lag, incluso no te puede abrir el emulador. Así que trata de activar la virtualización antes de abrir el emulador. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar un tutorial. Los puedes ver aquí, en donde te voy a enseñar paso a paso cómo tú puedes activar la virtualización en tu computadora. Otra cosa que debes de tener para poder abrir un emulador de Android es tener desactivado Hyper-V. Si tú tienes activado Hyper-V en tu computadora, lo más probable es que al momento de iniciar el emulador, te salga una ventana con una advertencia diciéndote que desactives Hyper-V. Así que para que puedas disfrutar de este maravilloso emulador, también te voy a dejar un tutorial en donde tú vas a ver cómo desactivar Hyper-V en cualquier versión de Windows. Si tú tienes estos dos requisitos, ya puedes iniciar el emulador sin ningún tipo de problema. Así que lo voy a iniciar. Y este emulador LD Player 9 nos va a servir para poder instalar juegos, aplicaciones. Así que para poder instalar juegos dentro de este emulador, tenemos varias formas. Puedes utilizar la tienda de LD Player. No recomiendo mucho instalarlo mediante su tienda, te recomendaría que lo hagas mediante la tienda de Google Play. Y también puedes instalar juegos mediante archivos APK. En este caso te voy a enseñar las dos últimas formas que hay mediante la Google Play y mediante el archivo APK. Como tú te estás dando cuenta, aquí no se encuentra la Google Play. No te preocupes porque ésta se encuentra oculta dentro de esta carpeta que se llama System App. Aquí como pueden ver se encuentra la Google Play. Vamos a ingresar a él. Y obviamente cada vez que nosotros queramos utilizar algún servicio de Google, debemos de iniciar la sesión. Si no tienes una cuenta, te puedes crear una. Es completamente gratis. En mi caso sí tengo una, así que voy a iniciar la sesión. Te veo en el otro lado. Listo gente, ya acabé de iniciar la sesión en Google Play. Para poder descargar una aplicación es muy simple. Los pasos son los mismos que cuando nosotros utilizamos un teléfono. Por ejemplo, vamos a descargar Dragon Ball Legends. Vamos a darle en el botón que dice Instalar. Y obviamente debemos de esperar hasta que este proceso se termine. Algo que te quiero recomendar es este video. Aquí te enseño cómo puedes descargar juegos de Android sin necesidad de utilizar emuladores de Android como Play Player o BlueStack. Así que gente, ese video te lo voy a dejar aquí para que lo vayas a ver si te interesa. Y listo gente, ya se acabó de instalar el Dragon Ball Legends. El otro método para instalar una aplicación es mediante el archivo APK. Así que si tú ya tienes un APK, lo puedes instalar dentro de este emulador sin ningún tipo de problema. Para hacer eso, te tienes que venir a esta parte que dice APK. Le das un clic y aquí tú vas a seleccionar tu archivo APK. En este caso yo tengo un APK del Free Fire. Así que lo voy a abrir y voy a esperar hasta que la instalación se complete. Este proceso no suele demorar ni un minuto. Como puedes ver, ya se acabó de instalar. Así que gente, estos serían los dos métodos para que tú puedas instalar aplicaciones dentro del emulador LD Player. Si tienes alguna duda sobre esto, no dudes de comentar. Y yo creo que voy a dejar este video hasta aquí. En próximos videos trataré de configurar el emulador LD Player para que puedas sacarle el máximo rendimiento a este emulador. Si no te lo quieres perder, te puedes suscribir al canal. Es totalmente gratis. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que voy a estar subiendo al canal. Espero que este video te haya servido. Yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal.